¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Una compra semanal Yo iba a comprar cuatro cosas puntuales hoy Pero al final, mira Que por cierto, una compra al final no la grabé Porque ese día iba súper estresada Y digo, va, da igual O sea, una compra de las gordas gordas Que me llevé pena porque era una compra a fin de muy atractiva Y muy chula, pero bueno, esta también es muy chula Y grande y todo Pues es más grande, ¿eh? Bueno, lo parece Pero no lo es Porque más o menos el importe viene a ser lo mismo Bueno, vamos al día Primero vamos a ir al congelado Que me he entretenido hablar y se me está descongelando todo Aquí tenemos Un salteado de setas Que a veros que le antoja La pasta esta que tiene nata Con esto triturado, así queda como una crema de De nata con esto Pues Helados de... Helados de noticiola Aquí tenemos espinacas Que en tortilla las hacemos Y quedan buenísimas Así los niños también comen un poquito de espinacas Y brócoli que he comprado dos Bueno, da igual, ni esa otra Brócoli Patatas fritas Y esas las hacen que la freidora y quedan muy bien Merluza La merluza sí Esto no es la grande Es mi especialidad Que lo que hago es que la reboto Con huevo Y harina Y perejil Y un poquito de sal Y lo frío y queda O sea, lo parto a trocitos Como si fueran nuggets Pero es de pescado Y es casero Que queda Bueno, es que es una delicia ¿Lo vas a volver a hacer? Sí, bueno Es que lo hago... Es que hay veces que lo hago a la plancha Y hay veces que lo hago así O sea, voy alternando Porque ya sabéis que no me gusta mucho freír Pero bueno, de vez en cuando Tampoco es malo Judía verde redonda Ya sabéis que lo congelado no nos gusta Pero lo he cogido para tener de reserva Porque a veces me encuentro sin verdura Y he cogido dos Ah, he cogido dos No me acordaba Y la otra de brócoli Aquí ya no cabe más Verás Y gambas Que ayer también hice otra compra en el día Y compré bastante verdura La verdura fresca, no congelada Sí, cogí caramaza Cogí sudía verde plana De la fresca Ya está, ¿no? ¿Dónde es un vlog? Bueno Hay esto Pero creo que lo dejas comiendo en el día Sí, lo dejo Lo pongo hasta mañana ¡Qué ricas! Lo dejaré ahí Vamos primero a ordenar Pizza de atún Yo creo que... No, lo dejaremos en este de aquí Esta es mi favorita Oh, de verdad Es que me la comería entera Ponemos... Vamos a dar restos Sí, ese resto déjalo ahí Gorgonzola Cuatro pesos Que esta... Bueno, es el triunfo para todos, ¿eh? Les encanta Más afina barbacoa Y americana Yo, de verdad Esto no sé si he acertado, ¿eh? ¿El qué? Barbacoa y americana Buah, esta es la que más nos gusta No es mal Porque... Es la mejor de todas las pichas de nuestra madre Eso sí que no... Es... Ah, no, pero todas iguales Que lleva cuadraditos de cheddar Lleva por encima pollo Y luego por dentro Lleva como... No sé, una salsa Yo pensaba que llevaba piña ¿Qué va? Sí que lo parece Pero... ¿Qué hago en ese? Ay, cuatro de queso y he metido dos De queso abarto He cogido queso azul Porque el otro día lo vi en una receta de no sé quién Por Instagram Y se me antojó Digo, oh, queso azul Va a ser una cremita o algo No sé, a lo que sea Se me antojó ahora echarle queso azul a algo Así que he cogido queso azul He cogido queso rallado Aunque este fin no tenemos a Cristian Para hacernos las pizzas Pero bueno El otro día, por ejemplo Hice pasta a la carbonara Pero... Pero... A la carbonara Pero sin el bacon ¡Uh! Y... Y bueno Y eso Le he hecho queso de este Y queda buenísimo Eso rallado Y también le he hecho queso Cheddar Buah, con la nata Queda buenísimo Salmón marinado A ver si me entretengo Y voy a comprar Y hago más Porque me apetece Volver a comprar Y hacer más Siempre lo digo Pero es que Oye, tío Siempre andamos con los líos Siempre andamos líos Haciendo cosas Y al final Pues acabamos a lo cómodo Jamón De este Del Trevele Yogores de coco ¡Has comprado yogores de coco! Es que me hago unos batidos Se hace batido Lo voy a dejar delante Salami ¿Cuánto has comprado? ¿Cómo? No he comprado esos Porque he comprado de otro Entre pinares Queso tierno Uy, qué rico Estoy esperando pensar En qué ponerme el queso azul Esto lo han enseñado Decidme ¿Dónde lo pongo? A ver Roy me está boicoteando la compra Que me está guardando cosas Y le enseña Yogores de limón No, decís que ya puedes sustituir a Cristian ¿Cómo se dice? Planes de pastilla Griego con extracto Que ya me habéis dicho muchas de aquí Que sois fans de este yogur Griego de limón Este, este sí que está bueno Madre mía Qué rico Y yogur de plata Antes de comer nada Tenemos que comer Sí Barritas de chocolate Y queso cheddar Este, este es el que le he hecho Le pongo en la nata Y luego Luego le pongo la pasta Es que queda queso cheddar Con la nata y la pasta De verdad O sea, es una delicia Y ya si lo mezclas Con los Con las setas Un salteo de setas Buah La última vez No sé qué hiciste Pero estaba más bueno No sé Bueno, no le puse cebolla Es el único cambio No, no, no Es que estaba con más peso Más No sé Pues le puse más mala Puede ser Es que iba con las prisas Era muy tarde Iba con las prisas Y le antojó a Eros eso Y digo Venga, va que lo hago Y bueno Y lo hice con las prisas Y dicen Esta vez está a ser más bueno Y no le dices salteado de cebolla Que le suelo hacer Coca-Cola cero Porque ya viene el fin de Nata Nata para cocinar Pasta al huevo Y lacitos de estos Vegetales Calamares en americana Y esto qué es ¿El qué? Al alijo ¿Qué es esto? Al ajo Ah, sí Calamares al ajo ¿Son calamares o pulpo? A ver qué es Yo es que lo he visto y una Es potón Como dice Cristian Es el primo feo del pulpo Y el calamares El primo feo El botón Pues lo mismo la pota que el botón He acertado ¿El qué? Es ahora la especialista del lavavajillas Y pues eso Pastillas del lavavajillas Que es que hay otro Pero no es tan bueno como este Este es el que Vale 40 centimos más o así Pero vale la pena Porque limpia mejor Un melón muy rallado Aunque por esto me lo tengo aquí Porque es que no cabe Isodrín Le coge una botella Porque esa la este Que le sienta mal la Coca-Cola Y se une al Al Isodrín ese Y digo Pues ahora ya sí que una botella Si no Nos llenamos de la Aceite de oliva Vergan extra Y nosotros ya sabéis Que los fines de semana Nos permitimos un refresco Entre semana nada Nada Y el fin de semana O sea en tres semanas Agua Todos agua Y el fin de semana Así que nos permitimos Un refresquito De caprichito Aluminio Que ya Ya mucho tiempo Sin aluminio Y hay veces que Se necesita Aunque intentamos evitarlo Al máximo Quesitos Que ya quedan pocos Y Lactobic Que me encanta Este no ha llegado a mi lavavo O sea ha quedado Estancado en el vuestro Si hay A mí se me había antojado Aunque Bueno pues ya Este ya me lo quedo yo Pa' mí eh Oye es que ducharme Y sentir el olor Ay de verdad Mira voy a dejar Que los quesos aquí Pa' no tener la caja Ah si Dos de avena Pues si que nos fundimos Yo pienso que más de dos Eh A la semana de esto O sea Fijaros La de bebida de avena Que bebemos Bueno Pero es que no está de más Porque a veces Hacemos crema de verdura Le ponemos quesito O para los niños Para el polio Le pongo quesito Con Con otra cosa Con frutos secos Y Quieras que no Pues te va gastando Son muchos niños La otra de avena Los huevos ¿Te has enseñado? Si Ah no Huevos Eh Nuece Nuece Natural Estas son las pequeñas ¿No? Ahora para que se abren todas No No Bueno no sé Puedes probarlo Sí Pero Toco las pequeñas Pero No tienen la mano limpia De haber tocado toda la comida Yo soy muy maniática Para eso Es que el Me ha hecho pensar mucho Ya era antes Yo ya era antes Muy de lavar las manos Pero ahora más Esto para mezclarlo En la crema de verduras También Es que el De setas Me gusta más Para hacer crema Rollo con nata Y eso me gusta más O para ensaladas O para crema de verduras Tomate para ensalada Que si yo lo compraba El de Maya Hoy no había Y digo Oye pero esto está más rico En realidad para ensalada Así que Y el Ayer compré en el día Judía verde Que tengo otra más ahí en la nevera Y mucho más barata Que en el Mercadona Pero mucho más Mucho más Lo que pasa es que no siempre voy al día Y Granada Que bueno Tampoco estaba muy mal de precio A no sé si dos euros el kilo O algo así Por ahí Unos dos euros el kilo Y he cogido un par Porque luego se nos pone mala Se empiezan con la ilusión Y bueno Cuando vea que cogen de esto Porque ahora ya empieza la época De estas frutitas Que rico Es que las nueces Es lo que más se consume En esta casa El fruto seco me refiero Bueno a ver Aquí tenemos El listado de verduras Aquí tenemos Náctarina Ah bueno No la pongo en la nevera Aquí tenemos Berenjena Que yo creo que ya es el tiempo Porque había un montón Yo sabéis que hago Mira bebida de soja La hacía falta Cristian Es el único que consume Mira yo sabéis que hago Lo mío es que Ya os digo Yo cocino muy fácil Siempre me dicen Hoy Sandra Podrías tener la termomil Pero es que yo Es que Yo soy de cocinar O sea De hacer O sea Mi lema es que Contra menos cocinado Mejor ¿No? Menos elaborada la comida Pienso Que es más saludable Aunque siempre está bien Pues comer un poco más elaborado Pero no No siempre ¿Vale? Entonces mi receta Súper mega fácil De berenjena Es parte O sea Tienes la berenjena La partes por la mitad Las rayas En cada cara Le pones aceite de oliva Del bueno Le echas sal Un poquito de nada de pimienta Y lo echas al microondas 10-15 minutos 10-15 minutos Según como sea En un recipiente Preparado para microondas Cuando lo saques Le echas queso encima Y a comértelo Y está buenísimo No tienes ni que rellenarla De esto Ni freír Ni hacer tonterías Para mi gusto ¿Eh? Para comer el vegetal Ya lo sé que soy muy simple Y Es ir para horno Porque quiero hacer cosas En el horno Y hoy estoy harta De limpiar la bandeja ¿Qué es esto? Borrador mágico Que me lo han dicho las tutis Ya os diré Porque tengo la cafetera Me la habéis aconsejado Porque tengo una cafetera Que es muy mona Pero es que no se le van Las manchas de café O sea Horroroso Es que no se van Ya le he echado de todo No se va Entonces voy a probar a ver Porque me habéis dicho Que con el borrador mágico Puede ser que sí que se vayan Ya os diré Y Os iba a decir otra cosa más Y ya no me acuerdo No me da el tiro cuando se me acuerdo Uy que pena Se me ha olvidado Y Champiñón laminado Para la ensalada Yo esto me lo como crudo Así Así Como una chucha Panecillos Que estos niños Para el instituto Poli y todo Se lo comen muy bien Pan de molde Sí De refuerzo Porque ayer ya compré Pero es que Claro Se hacen tanta un bocata Pimiento verde Que siempre está muy bien tener A veces Me hago ensalada De Tomate Pimiento verde Y champiñones Y cebolla tierna Y luego le pongo Romesco Pero el romesco líquido Y un poquito de sal Y ya está O sea Me encanta Bananas Manzanas Fungi Aunque no tienen muy buena pinta Porque están bastante blanquitas Pero bueno Ya os diré Últimamente Las lactarinas No están muy buenas Y esto Están muy sabrosas ¿Qué es? Ah, esto es un regalo Que Sara le ha hecho A un amigo Y mira Le he cogido esto Porque no había nadie En el mostrador Y le he pillado este Es que era más mono Es que era más mono Es que el otro es muy serio Me he cogido este envoltorio Es una colonia Y digo Es más mono este Que el que Lo pone Este es más mono Y Yo creo que es mejor Que los Bricks Porque eso Cunde más Polina Es que Para nosotros Es que Oye O sea Os digo en serio Es que este fin de semana Queríamos churros Con chocolate Y nos quedamos sin el chocolate Porque no había nada abierto En la hora que queríamos Claro que madrugamos mucho Y digo Esto no puede ser Así que He comprado Esto Que yo creo que cunde más Porque con los Bricks Nosotros no O sea Tenemos que comprar mínimo dos Parece líquido No pero en realidad es polvo Ya Ya sé lo que os iba a decir Que no Oye Muy mal Con Mercadona Que no Que tengo que irme a la estrada A comprar café Porque el del Mercadona No está en el puerta 3 El de puerta 3 Y el del descafeinado Pero no hay con cafeína En el puerta 3 Y muy mal Muy mal Por otro está asqueroso Es que ¿Por qué no ponen el puerta 3? ¿Por qué retiran las cosas que me gustan? Es que estoy indignada Con el Mercadona Es que muy mal Muy mal el del Mercadona De verdad Siempre quitan lo que a mí me gusta Y ya está Hemos acabado Hemos acabado Mira que rápido se hemos ido ¿Qué hace aquí un ticket del día? Ah, porque el otro día fue de comprar al día Mira ¿Ves? Ayer Ayer hice otra compra en el día O sea Hoy Hoy me gasto Mira Es que no se acaba en esta casa No se acaba Yo no sé cuánto nos gastamos Al mes 157,72 en el Mercadona Ayer en el día 37,12 Hace 5 días También fui a comprar con Cristian Que eso es más peligroso Y también nos gastamos Pues alrededor de 200 euros O sea Todo cada vez está más caro Es que es una locura Pero claro Hay que comer Hay que comer ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Espero que le deis un super like Aunque en este vídeo No ha estado corita Diciendo que le deis a like Y suscribáis Pero está el buen señor Que yo sé que os gusta mucho Que el buen señor Ha estado haciendo compañía Y ahora viene la La corita Que ha estado jugando A una cosa de arena ¿Qué tienen que hacer? Es que ha vivido ¿Y qué más? Alán ¿Y qué más? Nos leemos en En comentarios Y les deseas un besito de miel Hasta otro Divideos Gracias por estar ahí Adiós ¿Yo qué? ¡Suscríbete!